Vamos a ver unas herramientas que también pueden ser útil para automatizar de alguna manera nuestro trabajo La primera que vamos a ver es editar riso, tendríamos acá esto Voy a acercarme un poco más a estas pistas, por lo menos hasta acá Muy bien, ahora cuando hago editar riso voy a hacer clic y ahora voy a hacer la siguiente acción O antes del mismo vamos a ejemplificar Cuando yo hago alguna modificación, por ejemplo acá hay un espacio, este es riso, es un espacio en blanco Acá no hay video, nada, entonces yo puedo hacer clic al botón derecho y eliminar riso y de 100 este video se va a acoplar Cuando los videos están juntos, por ejemplo de esa manera Puedo querer recortar este video hasta donde está el cabezal, el primer video, el video 1 Entonces tuviese que recorrer hasta ahí y hacer clic con el botón derecho y eliminar riso Pero lo puedo hacer con esta herramienta de forma automatizada Entonces elijo esto, editar riso, me posiciono aquí, observamos que está hasta el cabezal Lo suelto y automáticamente todas las demás pistas se han recorrido Para que no me deje un riso, no me deje ese espacio en blanco o en negro, como queramos llamarlo Entonces es muy útil el mismo Simultáneamente tendríamos la herramienta de desplazamiento Vamos a ver acá, nos centramos un poco en lo que es la parte del programa Acá el panel programa Y voy a hacer clic justo al centro y voy a recorrer Porque resulta que por lo menos quiero que el primer video se venga hasta el cabezal Hasta el cabezal de reproducción, termine ahí y el siguiente empiece ahí Entonces voy a hacer la siguiente acción Antes voy a recortar un poco esto, hasta ahí Voy a recorrer estos, hasta ahí Muy bien, este es mi primer video y este es el video número 2 Entonces voy a hacer clic y voy a elegir este herramienta Entonces he dicho que quiero hasta donde está el cabezal Que termine este video del teclado y luego comience el siguiente video Pero no quiero alterar toda la línea de tiempo La línea de tiempo dura hasta el minuto 1 con 15 segundos con 5 fotogramas Entonces no quiero alterar eso Puedo alargarlo esto porque es un fondo, una especie de fondo Pero no voy a hacer que toda mi secuencia sea más larga Entonces voy a utilizar esta herramienta Y ahora observamos bien claro que cuando voy seleccionando hacia la izquierda En la parte superior tenemos el monitor propiamente Y al lado izquierdo me aparece donde va a terminar el primer clip de video O sea el del lado izquierdo Y donde va a comenzar el clip derecho de video Que sería prácticamente el video número 2 Entonces al recorrer estamos observando el cambio Llego hasta donde he calculado, lo suelto Y hemos visto que este video se ha hecho más pequeño en cuanto a la duración de tiempo Y este video se ha alargado en la duración del tiempo Entonces con esta herramienta hemos hecho simultáneamente el cambio De hacer más pequeño uno y agrandar el otro Y si vemos en la parte derecha acá Todo lo que sería prácticamente la parte de mi secuencia no ha cambiado Sigue la misma duración Entonces lo estamos haciendo muy bien en esta pista Ya sabemos como utilizar esta y esta herramienta Ahora vamos a ver otras dos Acá que tenemos la herramienta de desplazar y de deslizar Voy a hacer clic nuevamente en esta herramienta Y voy a hacer control Z Y ahora voy a utilizar la primera que sería esta Si resulta que yo Por ejemplo esta pista de acá Voy a hacerlo incluso un poco más ahí Por lo menos hasta esa parte Y ahora voy a recorrer Muy bien Resulta que este clip de video Esto exactamente el que está seleccionado acá Que se está previsualizando Resulta que yo quiero hacer que el mismo En la parte de inicio Comience en otra parte Entonces Sin querer por ejemplo el número 2 Vamos a hacer cuenta acá que tenemos el número 2 Resulta que yo el inicio lo he puesto aquí Y luego el final lo he puesto aquí Pero ahora me he arrepentido Y resulta que quiero que el inicio sea en otro lugar Mucho más aquí la entrada Y la parte de salida sea en otro lugar Entonces tenemos acá ya recortado nuestro video Lo hemos hecho directamente arrastrando Y no utilizando este panel Entonces Acá tenemos exactamente el inicio del video Y al concluir el mismo Tenemos el final del video acá Por lo tanto Yo quiero cambiar el inicio y el final Pero no quiero cambiar el tamaño Entonces no quiero cambiar la duración del mismo Porque también me cambiaría Lo que sería toda la secuencia o pista Hacer el proceso nos tomaría mucho tiempo De esa manera Arrastraría Probaría hasta donde está Uno Tendría que la misma cantidad De fotogramas que he aumentado a la izquierda Tuviera que quitar a la derecha Y seguir probando donde está La mejor manera de hacerlo Es con esta herramienta de acá Entonces voy a utilizar esta herramienta De desplazar Me voy a posicionar aquí Voy a utilizar la herramienta de desplazar Y observemos en la parte derecha Voy a recorrer Entonces me dice En la parte superior izquierda Hay una miniatura Me dice cuál es el video anterior Y en la parte superior derecha Cuál es el video posterior Pero en una visualización más grande En la parte izquierda central Me dice el inicio del video Y en la parte derecha central La terminación del video que estoy moviendo Entonces yo estoy arrastrando Y estoy diciendo ahí Que va a comenzar aproximadamente En esa parte O puedo moverlo otra vez Y voy a decir Que quiero el video Desde el segundo 10 con 0.2 Fotogramas Entonces lo suelto Y he movido Todo el video interno Pero no se ha cambiado La duración del mismo clip Acá Ni me ha movido también Toda la secuencia O toda la pista Entonces Lo he hecho con esta herramienta Algo muy similar Es con deslizar Voy a hacer clic Y ahora observamos lo mismo Voy cambiando Y se está cambiando La reproducción De las pistas De la izquierda Y de la derecha Pero no está cambiando La pista Que he seleccionado Entonces O sea El clip que he seleccionado No se está cambiando Observamos que está muy estable En la parte Superior central A la izquierda Y a la derecha Pero en la parte central Grande Donde vemos esas miniaturas En el área de programa Observamos que Que si se está moviendo De la izquierda Y de la derecha Pero no El clip original Entonces Estoy moviendo De esa manera Y donde lo deseo Lo suelto Y se ha acomodado Automáticamente Pero no Me ha movido Este video Que yo quería Que esté estable En duración Y también En lo que es La entrada Y la salida De ese clip De video Entonces Los anteriores Si se han cambiado Menos El que He seleccionado Entonces Para eso Sirve Esta herramienta También De deslizar De deslizar